¿Qué pasa con el private equity? Que invierte en la economía real y en la economía real las empresas con la incertidumbre, inflación, tipo de interés se encuentran afectadas. Al final les impactan sus cash flows y esto tiene un impacto doble en las participadas que tienen los fondos de capital riesgo y en las que son targets de private equity. En cuanto a las participadas es verdad que yo creo que es un sector del private equity que protege bastante a las participadas. Al final la profesionalización de los equipos, el hacer el benchmarking entre compañías participadas para ver cómo afrontan los retos actuales, todo esto hace que estén un poco más protegidas. Otros dos temas donde sí que puede impactar bastante el contexto actual es el tema del fundraising que lo comentábamos ahora en la mesa. El fundraising ha sido muy potente durante los últimos años. Ahora en el contexto actual la locación que pueden hacer los inversores a private equity pues igual es un poco distinta. Entonces puede complicarse un poco el fundraising y el aspecto fundamental que puede hacer que se pare un poco todo yo creo que es la financiación, el acceso a la financiación. Sobre todo en transacciones medianas grandes el acceso a la financiación se está complicando, las condiciones se están endureciendo bastante. Y esto hace que los private equity cuando afrontan una transacción al final tienen que pensar en operaciones, en estructuras de financiación distintas, estructuras de capital distintas. Que puede impactar un poco a los precios y hacer que el gap de valoración entre compradores y vendedores sea más amplio. Entonces yo creo que algo de impacto sí habrá, algo de ralentización habrá, pero somos positivos porque al final es verdad que hay muchísima liquidez. Los fondos tienen muchísimo de la poder para invertir, con lo cual somos positivos. O sea puede ser algo de corto plazo pero enseguida seguro que remonta el vuelo. Habéis estado hablando también en la mesa entre otras cosas sobre el acceso a inversores minoristas. ¿Crees que es una oportunidad y cómo va a cambiar esto al sector? Pues sí, como comentábamos en la mesa. Yo creo que la oportunidad es muy importante sobre todo para los propios inversores minoristas. El poder acceder al private equity con inversiones desde 10.000 euros va a hacer que muchísimo inversor minorista lo pueda incorporar a su cartera, a su portfolio de inversiones y manteniendo una diversificación y es verdad que históricamente el private equity ha mantenido una rentabilidad sostenida muy elevada comparada con otro tipo de activos. Con lo cual la oportunidad yo creo que es muy buena para los inversores minoristas y comentábamos también en la mesa. El problema es cómo las gestoras van a ser capaces de articular el acceso de los inversores minoristas a sus fondos. Para los fondos de inversión directa seguramente no va a ser fácil, para fondo de fondos puede ser un poco más sencillo. Pero hay que ver cómo se articula. O sea, el tema de la regulación, el tema de los capital calls, todo esto puede dificultar un poco la oferta más que la demanda. Demanda seguro que va a haber. Y el otro tema es que al final los inversores minoristas también tienen que aprender un poco, educarse un poco y entender cómo funcionan las dinámicas a la hora de invertir en un private equity y no son las mismas dinámicas que en invertir en un fondo. Entonces, o sea, si simplifica un poco la forma de invertir o desde el punto de vista de oferta puede ser un poco complicado, desde el punto de vista de demanda sin duda es muy interesante. Bueno, ya por último, este año ha habido muchos SBOs y también estrategias de build-up. ¿Dónde se va a focalizar el private equity en los próximos meses? ¿Y dónde estáis más activos desde KPMG? Es verdad, como dices, ha habido mucho secondary y mucho proceso de buy and build. No estoy seguro de si ha sido un nivel extraordinario, porque es verdad que son estrategias de inversión que los fondos las vienen haciendo desde hace muchísimos años. Eso no es una novedad. Quizás las estrategias de buy and build se están dando más para intentar obtener valor en el porfolio. Ahora mismo que las salidas de compañías de porfolio pueden ser un poco más complicadas por el entorno, pues intentar obtener valor a través de procesos de build-up o cerrar gaps de valoración entre compra-venta, haciendo build-ups desde el principio, como comentaba en la mesa, puede ser una opción. No estoy seguro de si hay una tendencia clara en ese sentido. Sí que hay sectores donde se está viendo mucha más actividad, sectores energía, infra, educación, healthcare, que son sectores un poco más protegidos. Esos sectores ya estaban calientes, había muchas transacciones. Va a seguir habiendo transacciones. El problema es que si se concentra toda la inversión en esos sectores, pues lógicamente las valoraciones y los múltiplos pueden seguir al alza. Aparte de eso, lo que sí que estamos viendo es mucha transacción de corporaciones. De corporaciones que están vendiendo líneas de actividad que igual no son tan core para ellos, con idea de reducir endeudamiento, de mejorar balance, algunas de esas operaciones también acaban en el mundo del private equity. Entonces ahí yo creo que también puede haber algunas oportunidades.